¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a invitarles a ustedes de una forma muy especial Vamos a conocer un grupo de mujeres que trabaja con un oficio bastante especial Ellas son las hilanderas Millalén Que están en la comunidad Millalén Donde hacen un trabajo muy específico Específicamente más que nada tiene que ver un poco con el teñido de ganas Vamos a conocer todo su proceso Y sobre todo vamos a conversar con cada una de ellas Señora Florentina, cuéntenos ¿Cuántas personas son las que están trabajando en este taller? Somos seis personas Seis mujeres que estamos hilando hasta el momento No sabemos más adelante si nuestro grupo va a crecer Pero hasta el momento somos seis ¿Nos podría presentar a cada una de las integrantes? Ella, Cecilia, Margarita y Marlene Son las que están en este momento Pero faltan dos Ya cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo que están ustedes reunidas en acciones de taller? Hace más o menos un año Más o menos un año ¿Cuál es la finalidad después del taller? La finalidad que tienen como Al momento que van desarrollando sus tejidos ¿Como grupo? Como grupo Bueno, nosotros como grupo queremos Para nosotros es como una fuente de trabajo Porque es un ingreso más para nuestra familia Acá su trabajo es hacer la lana y teñirla Sí, hilarla ¿Ya? O sea, elaborarla, hilarla y después teñirla Y después, obviamente, venderla Bueno, estamos con la señora Marlene Curlín Señora Marlene, cuéntanos un poco ¿En qué consiste? ¿Cómo es el proceso del taller que ustedes están haciendo? Bueno, en principio Tenemos que comprar la lana Después, lavarla Después de lavarla Descarmenarla Para que quede lista para hilarla Aquí, por ejemplo, hay una lana Que es para lavar La señora la cosecha con las intrínfugas Y esta y las caritas van a escarmenarla Y escarmenarla es algo así Como para que quede lista Para el hilar ¿Después qué proceso continúa? Bueno, después hay que pasarla por una máquina Que tiene acá la colega Que es una máquina que está funcionando Entonces, aquí hay algo de lana Que ya está aislada Y aquí también hay lana Que está torcida Y esta ya está teñida ¿Y el proceso de teñido dónde se realiza Y cómo se realiza? En un fondo Que está acá En este fondo grande Se tiñen Grandes cantidades de lana Con hojas de... Aquí es todo natural Y con hojas de los árboles Después Esto todo depende también De la hora en que se saquen las hojas Y todo eso Da distintos colores ¿Cuánto tiempo tarda más o menos Producirse todo esto Para ya procesar Para teñir la lana? En cuanto al hervido Tiene que ser media hora Hay que hervir la hoja Media hora Y después cuando ya suelte el color Se echa la lana Y se hierve otra media hora más Con un fijador Que puede ser Sulfato de cobre Sal Piedra lumbo Y con eso ya se finaliza Todo lo que es la parte teñida Sí Ahí ya estaría la lana teñida Y ya lista Para secarla Y empezar a venderla Muchas gracias ¿Cómo estás señora Margarita? Cuéntenos un poco Dentro de lo que es Este aprendizaje Que tuvieron que hacer El taller ¿Cómo ustedes Pudieron aprender este oficio? Como el eslogan lo dice Hebras con raíces Viene de nuestro abuelo Nuestro antepasado Antepasado Y se hizo un curso En el profesor O sea un curso de Nos enseñaron más Los perfeccionarios Más El hilado Y ahí Nos gustó Y seguimos haciendo El hilado ¿Esto cuánto tiempo Más o menos Llevó hasta que ustedes Ya pudieran mecanizar Todo lo que es el aprendizaje? El curso duró Como el mes Pero como ya sabíamos No nos costó mucho Y en este periodo Que ustedes han estado Con este trabajo ¿Se han encontrado Con algún tipo de problema? O hasta el momento Ha estado Realizándose En forma normal El problema Que tendríamos Sería donde No tenemos Donde vender Nuestro trabajo Ya Porque para nosotros Un trabajo No es un domicilio Que es una forma De tener recursos Para nuestro hogar Para nuestros niños Y por el momento Eso no Como que no Baja la onda De repente No tenés compradores Ya Pero ustedes Tienen la fe Que se puede producir En algún momento La posibilidad De tener lugar Donde ustedes Puedan exhibir Su trabajo Y por ende Poder comercializar Los productos Que están ustedes haciendo Si tenemos Esa mira Para poder Tener un lugar Donde poder vender Eso es nuestro Objetivo Gracias Bueno Para todo este proceso Se necesitan Diferentes implementos Para ir haciendo Lo que es El resultado final Cuéntenos un poco De los implementos Que se van utilizando Mira Nosotros cuando empezamos Empezamos con el uso Para hilar Y también para torcer Después Tenemos que Hacer con este Aparatito Que se llama Aspahue Con esto Hacemos las madejas Y después Procedimos a lavar Y teñir Pero ahora Estamos un poco Más modernos Así que Con un poco De esfuerzo Nos compramos Una máquina eléctrica Que nos Que nos ayuda Mucho más Porque es mucho Más rápida Entonces Podemos tener Con más rapidez El madejón Porque con el uso Es un poco más lento Y Entonces ahora Es mejor que la máquina Esos son los implementos Que ustedes ocupan Y este es el resultado final Cuéntenos un poco Respecto De lo que es El colorío De las lanas Estas son todas teñidas A base de Productos naturales Solamente con Los fijadores Que son Químicos Bueno Entre paréntesis Porque Teñimos con El fijador de sal Con Piedra lumbre Y sulfato de cobre Y sulfato de cobre Esta lana Es natural Es de oveja No tiene No tiene nada De teñido Esta Está teñida Con flor de carrumbra Y da Este color Verde opaco Y esta Está con Con flor de aroma Y De como resultado Este color Esta otra Es una negrita Pero también Natural No No está teñida Es de oveja Así Y esta otra Son Blanca Y No está Torcida Y eso solamente Se hace con Productos naturales Con hojas de árboles Con hierbas Claro Todo a base De Productos naturales Ese es el producto En general Que hace que las lanas Tengan este colorío Si Y las lanas Son todas de oveja Si todas de oveja Aquí no hay nada Artificial Todas de De oveja Y todo es Artesanal Ok Gracias Eronr